Señores, la primera captura al compañero Luis Sebelio, aquí a las orillas del río Cauca. Vamos a ver qué huele lo que sacó con huele huele. ¡Ay, qué capaz! No, parce, ese huele huele es mortal, marica, pa' eso. ¡Ay, qué aparatote, parce, a lo bien! Señores, con huele huele, compañero Luis Sebelio. Los otros dos compañeritos, bueno, que sé por qué no había pique, y vea, la demora fue tocar el agua y le sacó ese. Yo le estoy tirando con lombriz, el compañero con huele huele. Esto es lo espectacular por acá, vea. Aproximadamente las nueve de la mañana, ahí le estamos tirando. Aproximadamente las nueve de 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 las nueve Gracias por ver el video.